¡Claro! 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 ¿Sí me entiendes? ¡Claro! ¡A los viernes me traen! ¡Un peso pesado! ¡Claro! ¡Un peso pesado! ¿Me entiendes? ¡Claro! ¿Sabes por qué? Porque a veces uno lleva cinco centavos menos No lo quieren coger Vistad ¡Son mala gente! A mí me gusta de hacer un beso pesado, ¿me entiendes? Yo tengo 20 años y quiero ser policía, pero son mala gente A lo bien, ese es mi sueño, yo soy bachillero, ¿me entiendes? Lloraría en la justicia, yo no fuera corrupto Yo tengo 20 años y quiero ser policía, pero son mala gente A lo bien, a lo bien, a lo bien, a lo bien, a lo bien A lo bien, a lo bien, a lo bien, a lo bien